Amigos de Ventaneando, para este 28 de diciembre que sea de los inocentes, aquí que hay tanta gente en el pasillo, voy a ver a quién me encuentro para tratarles de vender este reloj, que es un reloj auténtico, finísimo, y tal parece que nada más es Made in China. A mí me gusta de cualquier forma. Les voy a decir que se los vendo carísimo, a ver si me dan dinero a ver quién cae. Y si no cae nadie, pues yo me lo voy a quedar. Ingrid, ¿cómo estás? Oye, fíjate que te necesito pedir un favor. Ando vendiendo este reloj porque necesito una lanita. Es que le pedí un préstamo a Pati Chapo, yo ahora no tengo con qué pagar. Y entonces es un reloj, pues un iWatch. Mira, me lo vendieron, pues me lo vendieron balato, me lo dieron en 10 mil pesos, yo en eso te lo doy. ¿Me dices eso, Peter? Sí. ¿Pero quién te vendió este? Pues un amigo que también andaba con eso, entonces yo lo compré y ahora no sabes qué vergüenza me da, pero allá andan. Es que no sé a quién pedirle. No, pues ya sabes que somos amigos y que te puedo ayudar, pero esto no es un iWatch. ¿Cómo no, entonces? No, pues esto, no, esto es otra cosa. ¿Cómo te lo vendieron en eso, Peter? O sea que me timaron. Sí, ¿quién es ese amigo? Un amigo de la infancia, me dijo que era bueno. Ay, Peter, ¿en serio? Hazme favor. Ay, Peter. Oye. Me tiraron la cara, amigo. ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? Es que le estoy vendiendo a mi Ingrid un reloj, pero resulta que me timaron y no es el verdadero. Es que es un iWatch. ¿Cómo, Pedrita? Pues ya, como dijo Alfredo. Bueno, Ingrid, de todas maneras. ¿Cómo te ayudo, Peter? Es una broma pa' ventaneando. ¡Peter! ¿Tú crees que yo te voy a andar vendiendo un reloj? Pero además que te hayan visto la cara, eso me había dolido mucho. Ah, yo te quiero más a ti. Y te agradezco mucho. Ay, mi Ay, guacho. Alfredo, Peter, pero no me viendas esta cosa horrible. Bueno, mira, la cámara estaba una allí y otra allí. Y qué bueno que había tanta gente y nadie se le ocurrió. Qué buen actor eres, ¿eh? Ah, bueno, pues, oye. Me estás dando mucha ternadita. Sí, ya te vi. Lloro. No hay ganas de llorar. Gracias, mi querida. Te quiero, Peter. Mucha suerte, yo también. Regresaré, iWatch. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí.